Nacionales, otra paradoja política. La Reta lanzó un nuevo país federal con provincianos y otra vez en Buenos Aires. En su tradicional editorial en el informativo federal a las 20 que se emite por la señal de Norte Grande Federal, el periodista Marcelo Rubiolo se refirió al acto de lanzamiento por un país federal que realizó el actual jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez La Reta. Otra paradoja política, La Reta lanzó un nuevo país federal con provincianos e insólitamente otra vez en Buenos Aires. Bueno, usted sabe que hoy nos comunicamos con el equipo de asesores de Horacio Rodríguez La Reta y la verdad se lo planteamos. Es una lástima que se lance un programa por una Argentina más federal en Buenos Aires. Exactamente. O sea, es una incongruencia total. ¿Qué significa? Que no vamos a tener un país federal jamás mientras las políticas se generen desde el centro mayor de concentración que tiene la Argentina, que tiene Buenos Aires. Esto se lo dijimos hoy y ahora lo decimos en la televisión. Mire que realmente Horacio Rodríguez La Reta viene trabajando con gente del interior. Pero es la paradoja por una Argentina más federal y el lanzamiento es con todos los representantes de las provincias del país, pero en Buenos Aires. Es una incongruencia total. Es una paradoja. A mí me hubiera gustado que la Argentina más federal, vuelvo a decir, se lo dijimos hoy por teléfono y se lo decimos ahora en la televisión. No vamos a tener un país federal jamás mientras se lance desde el centro del país y las provincias sean convidados de piedra, que van para la foto. Con profundo respeto a todo el equipo de La Reta, me hubiera encantado de que esto se haga en La Quiaca, en Ushuaia, en Córdoba, en El Chaco, en Misiones, en Santa Fe, en Mendoza, en Tucumán, en Catamarca, en San Luis. Pero estamos hablando, lo dijo muy bien, por una Argentina más federal y lanzamos en Buenos Aires. Bueno, teniendo en cuenta esto que dijo Marcelo y el otro día en el informativo de las 20 también, que seguramente lo va a traer en una de sus editoriales. ¿Usted sabe cuándo se paga de luz en Buenos Aires? No. Tíreme un número. Más barato que acá seguro. Bimestral, bimestral. Encima bimestral. Claro. Si es verdad, en la casa de mi papá también se paga todo bimestral. Dígame, tíreme un número así al azar. Y por ejemplo, ¿cada dos meses un número de una casa normal? Sí. ¿7 mil pesos? 800 pesos, señora. ¿Qué? 800 pesos de luz bimestral. Yo no podía creer. No, no, no. La factura la miro, la miro, la miro, la miro. Yo que vivo sola en un departamento que no estoy nunca. Sí, señorita. Vamos a traer la prueba. 4 mil, 5 mil pesos de luz por mes y digo, ¿de qué? Así comparamos la factura, viste, de lo que es nuestro Chaco con la factura de Buenos Aires. 800 pesos, señora, señor, que está escuchando del otro lado, bimestral. Por Dios, me muero. No, no se puede creer realmente. Por favor. No se puede creer.